Ok, vamos aquí esta mañana, seguimos aquí en Redondo, California Vamos caminando, vamos a ir a la playa Vamos caminando aquí por una de las calles principales Aquí vamos para la familia Listo, es una mañana un poco nublada Es una mañana un poco nublada, pero de todos modos Pues como uno nunca mira la playa, pues nublado o no nublado Listo para ir a echarnos un baño allí al mar Ceci, ¿ya estás lista ya? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que? Esta mañana un poco nublada, un poco con frío, pero Pues, de todos modos, pues nosotros vamos listos para Ahí la playa, la playa espera Everybody ready for the beach Bueno, seguimos caminando aquí por una de las calles principales De Redondo, California Andamos aquí en Redondo, California Y listo, vamos a Estamos como a unos Estamos como a unos 10 minutos De la playa, entonces ahorita Vamos a parar este video Y ahorita seguimos Ahorita seguimos grabando Bueno, pues seguimos grabando Aquí es Es un lunes 11 de noviembre Es Es Memorial Day Aquí en los United States Es Memorial Day Pues nos tocó venir aquí a la playa Aquí venimos caminando Vamos a la playa Estamos cerquitas aquí de la playa Es por a la otra, ¿no? Por acá Por acá nos vamos Por acá Vamos a quitarse aquí a la playa Estamos A unas cuantas calles de llegar al mar Pues Un día bastante frío Está un poco frío Pero Aún así venimos preparados Venimos listos Para darle guerra Ahí al mar Así vamos a nadar Nada de que está haciendo frío Ni nada Bueno, pues ahorita seguimos grabando Vamos a ver Mientras llegamos por aquí A la playa Ok, pues ya estamos aquí Casi arribando A la playa Está un poco nublado Ahí vamos llegando No sé si se alcanza a mirar Pero Bueno, aún así Venimos dispuestos a meternos La Ceci ya dijo que va Le va a dar batalla Jenny Ya dijo que le va a dar guerra A esas olas Así es que Así es que Haciendo frío Está nevando Venimos preparados Preparados para todo Venimos para Meternos a ese mar Ahí ya que se está Contemplando A ese mar A nadar Está haciendo frío Está haciendo calor Nosotros venimos a meternos Así es que Aquí venimos en la playa Está haciendo frío Está haciendo calor Nosotros nos vamos a meter Jennifer ¿Están listos para meterse al mar Ahí? No ¿Eh? Haciendo frío Haciendo calor A lo que venimos ¿Sí o no? Sí ¿Eh? A ver Pues contéstanos aquí ¿Sí o no? A lo que venimos Sí Ok Entonces así No nos interesa Si está haciendo calor Si está haciendo frío Nosotros venimos a A meternos al mar Así es que pues Ahorita La Ceci ya está lista Para ponerse su bikini Ceci trajiste tu bikini Bueno Entonces Pues ya venimos aquí arribando Ahora sí A lo que es la playa De Redondo California Poca gente Porque Amaneció Con un poco de frío Pero A la familia González No le interesa Así nos metemos A ese mar Y bueno Ahorita Seguimos